La práctica de valores nos permite generar el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. En el Distrito Fiscal de Lima Sur, practicamos el respeto a través de la escucha activa, mostrando empatía con las distintas perspectivas, mostrando gratitud, utilizando la comunicación asertiva, cumpliendo y respetando las leyes y normas, respetando la privacidad e intimidad de los demás. La solidaridad es otro de nuestros valores que se evidencia ayudando a los demás en la labor diaria, cooperando para lograr metas y objetivos, apoyando a los demás cuando lo necesitan. En Lima Sur, somos un equipo humano comprometido con la práctica de valores.